En esta ocasión voy a preparar unas mini donas con solo dos ingredientes. Lo que necesitamos es una taza de harina de panquees y solamente 6 onzas de yogur, yogur plain, sin sabor. Y si usted quiere ponerle algún sabor, usted lo puede ponerle o usted puede usar sabor de fresa, chocolate o el sabor que usted quiera. Realmente no se ve mucho la diferencia, pero si el sabor automáticamente va a cambiar. Yo en esta ocasión estoy usando solamente yogur plain, porque así es como deberíamos de usarlo para el sabor. Pero por ejemplo a los niños les gustará que lleve un sabor así como, por ejemplo normalmente a los niños les gusta lo que más es el chocolate. Pero usted es el que decide que sabor les quiere preparar, ya que ahí el sabor va a ir al constante del yogur. Puede usar como lo dije el sabor que a usted le gusta, porque lo más importante es prepararle a nuestros hijos o a nosotros mismos también el sabor que nos gusta. Como lo dije solamente una taza de harina de panquees. Si usted no sabe, o sea por ejemplo no tiene harina de panquees y no lo sabe preparar, pues entonces ahí le voy a dejar en la cajita de información el link que le va a llevar directamente el video como yo preparo la harina de panquees. Así ya no tiene que estar comprando y le va a salir mucho más económico. Y como una de las cosas ahí que cuando le ponemos el yogur, usted le va a poner automáticamente directamente a donde usted está revolviendo la harina. Yo como ve, pues tengo que estarlo separando y todo eso para no mostrar las marcas. Porque a veces me preguntan que marca usé de yogur o las marcas y si ustedes nos ven ejemplo en otro país, pues no van a encontrar las mismas marcas que yo estoy usando aquí. Así que por eso es que últimamente estoy evitando mostrar marcas para que así pueden usar el yogur de su preferencia o los ingredientes que ustedes usan mismo. Que no hay ningún problema, esto se puede usar. Por ejemplo, lo vamos a poner en una manga pastelera, pero por ejemplo yo en esta ocasión no lo usé, si tengo, pero no lo usé. Porque si ustedes me van a decir que ustedes no tienen la manga pastelera, entonces ustedes se van a detener para ya no hacer estas minidonas que quedan riquísimas de verdad. Así que ahí mismo yo estoy usando una bolsita simple, la que usted tenga ahí una bolsita mientras esté limpia y la podemos usar. Y no tiene que ser digamos que vamos a conseguir una bolsa que esté fuerte, que no se nos vaya a romper. Realmente en esto no vamos a necesitar muchas fuerzas, solamente le vamos a ponerle ahí, le cerramos. Eso sí, le sacamos un poquito el aire, lo que es en la bolsa, cuando lo vamos a cerrar para que la mezcla vaya saliendo correctamente. Como ahí se dan cuenta, le trato de ponerle hacia un lado, antes de cerrarlo o amarrarlo, por ejemplo, si es que hay que amarrar la bolsita, hay que tratarle de rinconarlo, arrimarlo, no sé como ustedes le digan, a un solo lado. Y le cortamos lo que es la punta, yo a Inés no se me grabó, le cortamos la punta, que cantidad le vamos a cortar lo que es la bolsita, o si es que tienen la manga, ustedes deciden. La cantidad es dependiendo las bolitas que ustedes quieran, quieren pequeñas o quieren grandes, pero como lo mencioné, estas son para minidonitas. Entonces por eso mismo es que hay que cortarle pequeño y ahí les vamos cortando con unas tijeritas para que vayan cayendo directamente al agua. Y como lo mencioné, como estoy haciendo una cantidad pequeña, pues entonces pone una ollita pequeña con aceite, que sea pequeño para no desperdiciar mucho el aceite. Y como ya ustedes han visto en unos videos, yo digo, o lo he explicado, que yo reciclo el aceite y lo vuelvo a usar, dependiendo para que, o sea que lo que estoy preparando también, y mientras el aceite quede limpio, entonces se puede volver a usar. Por ejemplo, aquí solamente estoy usando para esas donas, entonces no hay ningún problema. Cuando lo saco, hay que ponerlo, algo que escurra el aceite. Ahí, en este video, si no mostré en donde es que estaba yo poniendo las donas, entonces no se ve, solamente que se ve que estoy sacándolo para que escurran el aceite. Una de las cosas que yo usé fue mi cuchara con la misma que yo mezclé, y al final se ve pegado, o se va cocinando más bien la mezcla que le quedó. Yo les recomendaría que usaran uno más limpio, porque si se pega, y para lavarlo, pues ahí es mejor. Uno limpio y queda mucho más mejor, y no se ve tanto así como el mío. Así cortamos las primeras y las volvemos a cortar. Vuelvo a mostrar para que vean que no cuesta mucho. Por ejemplo, si se ven que se les pega a las tijeras, lo que tienen que hacer es ponerle un poquito en el aceite, o sea, meter lo que es la punta de la tijera, para que así no se te pegue. Yo ahí no recuerdo haberlo mostrado, haberlo puesto, pero sí se ve que, o sea, sí lo puse en el aceite, y ahí mismo es que no se llegan a pegar. Esto no necesita mucho aceite, yo ahí en mi ollita sí le puse más aceite, pero para que quedara más arriba y para que se mostraran cuando lo está grabando. Pero cuando yo las preparo y no las grabo, pues les pongo menos aceite para no desperdiciar mucho aceite, y realmente no se necesita. Si ustedes me preguntan, ¿en qué tiempo se cocinan estas minis bolitas, minidonitas? Pues estas se llegan a cocinar durante de dos minutos a tres minutos, porque son pequeñitas. Como lo mencioné, es dependiendo el tamaño que ustedes van a hacer sus minidonitas. O una de las cosas también, ustedes si no quieren hacerlas pequeñas, usted las puede hacer larguitas, como churros, tipo churros también las puede hacer. También yo en este video mostré algunos, haciéndolos así, larguitos, ahorita viene el video. Como ven, estoy editando mis videos de esta forma, porque en donde vivo no puedo realmente a veces grabar, porque hay veces hay un poco de ruido o cualquier cosa que me impide grabar. Entonces decidí grabar en esta forma y explícalas. Aunque yo me gusta más estar explicando en el momento que yo las estoy preparando y espero que me entiendan. Y también pues parece que no hemos invitado a las nuevas personas que van llegando. Y si es por primera vez que llegas a nuestro canal, bueno, te invitamos a que te suscribas. Activa esa campanita para que cada vez que subamos un nuevo video no te pierdas ninguna de las notificaciones. Recuerda que este canal es para postres y comidas. Y en vez en cuando pues hacemos un en vivo también. Así que también en la cajita de información dejaremos el link también de nuestro segundo canal que estamos ahorita haciendo. Para que podamos ahí hacer un poco de todo, subir vlogs y ahí poco a poco vas a ir conociendo ese canal. Así que si no estás con nosotros ahí, pues te invitamos. Como lo mencioné, voy a dejar el link en la cajita de información. Como se dan cuenta, son bien rápidos de cocinar. Solamente con dos ingredientes y además quedan riquísimos. Al final yo aquí solamente los puse con este, les puse encima solamente harina. El azúcar glass, glass o como se dice, azúcar de polvo. Pero usted puede hacer azúcar, les puede hacer azúcar regular, revolverlo con un poquito de canela. Las envuelve ahí y le van a quedar muy ricas también. Yo solamente les puse azúcar en polvo encima. Entonces eso es lo que hice por si ya no llegas al final al velo. Como lo mencioné anteriormente, usted las puede hacer larguitas y saben lo mismo, se cocinan el mismo, no tardan mucho también. Por ejemplo, si ya usted dice, yo no quiero hacer, quiero hacer una cantidad más grande. Solamente lo que tiene que hacer es multiplicar lo que es la receta y hacerlas para terminar mucho más rápido. Porque las bolitas pues si quitan tiempo, estarás haciendo poco a poco. O usted si es que usa una ollita más grande, pues entonces también es más rápido, no. Pero por ejemplo, engrandecidas, aquí se mostrará por ejemplo unas larguitas ahí, como lo mencioné, tipo churros. Pero quedan riquísimas también y se cocinan rápido también, o sea, ahí usted decide. O por ejemplo, usted puede derretir también a este, ¿cómo se dice? Chocolate, el sabor que a usted le guste del chocolate, chocolate negro, blanco o de fresa. Usted decide, ¿ve? También las puede cubrir y saben riquísimas también, o sea, porque son unas donas regulares, se podría decir. Solamente pues en esta ocasión estamos haciendo solamente con dos, ¿cómo se dice? Con dos ingredientes. Ahí sí se ve un poco, mire, si se da cuenta, puse un plato con unas servilletas de cocina para que escurriera lo que es el aceite. Para que cuando las pasamos ya, pues a la decoración no tienen que llevar el aceite, tienen que estar secas. Para que cuando las coman, pues sepan mucho más mejor. Por ejemplo, ya estando aquí, como lo mencioné, usted puede ponerles chocolate, ponerles azúcar con canela. Usted puede, ya use la imaginación con qué las quiere decorar. Y yo solamente, como lo mencioné, solamente les puse azúcar para que no tuviera tanta azúcar. Y para nosotros, pues, ya la edad que tenemos, hay que cuidarse, dijera uno. Pero realmente las donas estaban bien ricas, ¿ve? Con nada más con esa azúcar en polvo, que dan un sabor realmente exquisitas. Imagínense, hay cubiertas de chocolates. O si usted las quiere rellenar, también las puede rellenar, no hay ningún problema. Saben riquísimas también, como ejemplo, la crema pastelera. Le pueden poner la mermelada de fresa adentro. Están buenísimas, de verdad. Yo la he experimentado también y quedan riquísimas. Ahí, como se ve, pues, ya hemos terminado nuestro video. Y esperemos que les haya gustado. Y ya saben, comenten ahí. Y espero que les gusten, pues, estas recetas que estoy subiendo con dos ingredientes. Y vamos a traer otros también que tenemos en nuestra lista. Y vamos a traer un poquito de variedad. Así que Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video.